A ver... Si, este te va a romper luego con el silenciado, guarda, voy a tratar de hacérselo mierda la mascota, pero igual... ¿Ves? Lo vamos a hacer mierda Igual, Bruko es el primero a morir No, no, pero el Sazer es más letal, es como más rompegola Yo diría el Sazer, uy, pero estar... Shadow... El mago... El mago me va a molestar mucho, boludo Vení, ¿dónde vas? ¿A la colunita, va? Ah, lo toco con el Fear, boludo Uy, Dios mío, qué... Qué chabó molesto Ah, la concha de tu reprim, hijo de puta Ay, boludo, es la concha tuya Me cambia el foco el mago de mierda Sí, no sé qué poronga haces Ah, qué maricón que sos Puto Mirá cómo corre Se fue a tirar de vocación, mirá Se está curando, sí, maricón Y yo no lo puedo cargar, boludo Porque está columniando como un solete Ah, no puede ser Me están volviendo loco Me está volviendo loco Dale que muere Pegale, Charlie, pegale, pegale al mago Uy, están los dos a punto de morir, boludo No, pero el mago, por si las dudas Vale, cabió Sí, ya le hiciste mierda, ya lo veía Matalo, matalo al Sacer No, 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 porque está fumando la poción, seguro No puedo, Guido, no puedo Hay dos a punto de morir ¿Dónde está? No ¿Cómo le gusta al Fiar ese hijo de... Se murió, se murió el toro Tiene que morir el mago, boludo ¿Está murió? Ese murió Listo, se murió Bueno, el brujo, pobrecito, lo que no hacía nada Esperame que te lo agarro, lo agarro con raíces Lo silenciamos por la duda Uy, se fue la mierda Ah, por tal, legué Ah, como lo corto Me hace lo mierda, ya está, mirá Me quedo sentado viendo, mirá